Tempo suficiente como para meterse en la cabeza de alguien ¿Tú otra vez? Esa cabeza no es suficientemente grande para los dos Vamos a terminar con esto Dale Yo gano ¿Por qué siempre pierdo en tierra papel o tijera? Será porque siempre escoges papel Bueno, un saludo para Marisa Sikina, Blanca Yala Sammy Osorio, Angélica Fasabi Ale888T Y Luli Kawai Recuerda que si quieres un saludo lo puedes comentar en este video Y si quieres un saludo al principio de un video Tienes que compartir este video pero en la página de Facebook ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!